La idea de los integrantes de la zona económica especial es que en menos de un mes puedan comenzar a trabajar junto a las autoridades de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. El primer aspecto sería un análisis de la oferta académica. Estamos en próximos días, un mes lo máximo, pero ya vamos a empezar a trabajar con la decanatura local para empezar a fijar las líneas y empezar ya con sesiones de trabajo puntualmente con el requerimiento de analizar la oferta académica. Y que según Celedón existen empresas especializadas en call center interesadas en llegar al Valle del General. Y también el tema importante que hay una relación con SAICS, que es uno de los principales interesados en call center en ingresar al cantón, que le pidió a la universidad que le capacitara a un grupo importante de estudiantes para ver si ya el otro año podemos arrancar con el oficentro para ellos. Uno de los aspectos que también buscan impulsar con un convenio con la Universidad Nacional está en los idiomas. Entonces vamos a trabajar en ese sentido primero en idiomas, ver también aparte del inglés, el tema del portugués y el alemán, ver cómo podemos trabajar en eso de ser multilingües, más bien con los profesionales del cantón. En la zona económica especial siguen trabajando fuerte para tener convenios que permitan generar más opciones en esta parte de la región sur. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!